El circuito turístico de Juan Lacaze incorpora un nuevo emprendimiento. Ya abrió Playa Sur Hotel. 10 habitaciones de hasta 4 huéspedes. Con aire acondicionado, frigo bar, smart tv y wifi. Desayuno continental, servicio de lavandería y estacionamiento. El hotel de Juan Lacaze te espera. Playa Sur Hotel, Baimaca Pirú 25. Info.reservas.playasurhotel.com Teléfono 4586-5833 WhatsApp 093-996-079 Seguinos en Instagram y Facebook. Playa Sur Hotel